...absolutamente, digamos, extenso y no sé cómo hace para cubrir todas las áreas que tiene. En este momento, además, se desempeña como presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, es profesor de Derecho Administrativo en varias universidades, tanto en grado como en pogrado, y hoy va a encarar el tema de la contratación pública en la emergencia. Todos conocen las reglas, vamos por un tema de agilidad en la banda ancha, sin, digamos, no tener ni pantalla activada ni micrófono, y luego, a través del chat, pueden ir haciendo las preguntas, que se las vamos a transmitir al doctor Viglieri cuando termine su exposición. Nacho, adelante. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, en especial, para mí es un orgullo desarrollar actividades con el CFJ, y el honor que a mí me implica que una supervisión como significa el Tribunal Superior sobre este órgano de práctica, de educación, de capacitación permanente, me dé la posibilidad de compartir un rato con ustedes, así que mi especial agradecimiento a la doctora Weinberg, al doctor María Quiroga, a la doctora Lange, que impulsaron esta invitación, y yo estoy, en serio, muy, muy agradecido. Bueno, voy a usar lo más compacto del tiempo, porque si bien nos estamos acostumbrando, recién hablábamos con Molina, con Eduardo, antes de estar al aire, si uno se va acostumbrando a este tema de relacionarse por Zoom, por estas plataformas digitales, los chicos, mis sobrinos más chicos me dicen, ¿cómo pasaste tu zumpleaños? ¿no? O sea, todos vamos incorporando esta vida, la verdad que a veces es difícil mantener la atención durante mucho tiempo, así que voy a tratar de, si bien traje unos slides, porque son parte de todo lo que me parece que quiero desarrollar, no los voy a pasar de a uno, a veces van a ver que vamos salteando, pero va a servir porque después lo mando por el mail, para que Andrea, o los muchachos de, o Pedro, los chicos que organizan y moderan toda la charla, les puedan mandar el material, tanto de los PowerPoint que voy a usar, como un material que terminamos de trabajar con el doctor Federico Carballo, en el que hacemos un análisis de las normas que han salido por el tema de COVID, el tema de emergencia, que está pronto a publicarse en la ley, va a estar a disposición para que nos compren la ley, pero yo lo voy a solidarizar con el grupo de CFJ, así que ese material se los voy a pasar, para que no sea tan tedioso y tan largo. Así que, el tema que nos convoca es este tema de la emergencia sanitaria, y le pusimos ese título especialmente con Eduardo, porque habíamos pensado en esta posibilidad de hablar de un tema específico, porque mi tesis doctoral se refiere al tema de la, ahí estoy compartiendo pantalla ya, sí, mi tesis doctoral se refiere al tema de la licitación pública y a las excepciones, he trabajado mucho en esa cuestión, mucho desde un punto de vista crítico, porque me parece que tiene una cantidad de voltaje y termina teniendo una cantidad de volumen de impacto económico el tema de las excepciones a la licitación, que desvirtúa la idea principal, la idea señera, que es que las contrataciones públicas deban ser realizadas por un procedimiento especial, en el cual, como creo que vamos a llegar a irlo viendo, pero lo puedo adelantar, el devenir histórico también fue cambiando, porque la doctrina histórica pensaba en una libre contratación pública, o sea, esa idea de que parecía como que el Estado era uno más del mercado privado, un agente más de los factores de intercambio en la prestación de bienes y servicios o en la realización de obras, y que a la hora de competir o participar o adquirir en el mercado era una persona jurídica más. Eso fue amenguándose, y hay dos carrientes históricas que me interesan muchísimo señalar, una es, digamos, Fiorini en sus inicios y después Fiorini con Mata, porque Fiorini cuando arranca, y en esta escuela me inscribo, sostiene, más allá que después vamos a ver que hubo mucha legislación y hay pactos internacionales y constituciones que ya le incorporan el sistema de la licitación pública como el único método, como el único procedimiento de contrataciones administrativas, ellos dos, o en ese cambio de opinión, digamos, de Fiorini, se señalaba, o se descubría este principio en el que yo sostengo que la concurrencia habilita la transparencia, porque a mí me parece que los actores, los interesados, terminan siendo dentro del juego de competencia los que más controlan y terminan siendo los que regulan un poco el jugador del otro lado, de los oferentes. Por supuesto, después vamos a hablar un poco del problema del oligopolio y de la colusión de ofertas que ahora ya está expresamente legislado dentro del marco penal en la ley de responsabilidad empresaria. Así que hay una idea principal, una idea inicial que decía, bueno, era todo libre, y la verdad que esa idea se fue abandonando y cada vez, yo uso esta palabra, se fue robusteciendo el procedimiento de contrataciones, un procedimiento que fue, además de su propio robustecimiento, también elevando su nivel jerárquico en las normas, o sea, las primeras licitaciones públicas, los primeros concursos, se empezaron a regular a partir de simples pliegos o reglamentos que terminaban siendo las que regían la oferta y la forma de la presentación de las ofertas, y luego esto ya se transformó a veces en decretos, otras veces en leyes, y vamos a verlo más adelante, ha llegado a un nivel constitucional en muchas de nuestras provincias, y si bien no es una enunciación expresa en la Constitución Nacional, para mí entender, mi abordaje de la cuestión es que sí está imbuido el espíritu del constituyente en la lectura del artículo 42 de la nueva Constitución Nacional, la Constitución Reformada del 94. Así que, ahí en ese análisis histórico, arranca una especie de competencia entre ver si había libre competencia, libre contratación, y si la competencia era un fenómeno que tenía que ver solamente con lo económico o también con el control de la corrupción. Por eso yo, el segundo tema que uso es el de la inflación normativa, y siempre trato de recordar una frase que me parece una idea genial de Sallagué Lazo, el maestro uruguayo, que dice, ojo, cuando no hacemos la licitación pública, y especialmente en el ámbito de todos los invitados que veo que estamos participando, no se nos tiene que perder de vista que cuando nosotros necesitamos licitación pública lo tenemos que ver con un instituto general, un instituto prácticamente universal, porque si lo queremos estudiar a partir de sus detalles, de sus aristas, por la peculiaridad de cada uno de los derechos públicos locales, capaz que no llegamos a divisar lo sustantivo que es este instituto en el régimen de contrataciones del Estado. También ahí hay una cantidad de normas que fueron avanzando, especialmente en los periodos con grandes interrupciones constitucionales, en las que, claro, el orden jurídico no obedecía específicamente a la estructura de división de los poderes legislativos, de las competencias legislativas. Entonces, el ejercicio de una dictadura hizo, por supuesto, siempre mal, como genéticamente mal, pero que en algunas cuestiones terminó siendo fácil, organizativo, porque se pensaba en un país más unitario que en un país federal. Yo, obviamente, escribo y defiendo el sistema federal, pero no solamente porque es derecho positivo, sino porque creo realmente en la belleza del derecho público local diferente. Pero las normas de la dictadura, como una típica, que es las 19.549 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, fueron dictadas en esa época y entonces rigieron para muchas provincias a la vez. Algunas después las adoptaron, otras no. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no la adoptó, pero la ciudad que en esa época se regía por el esquema del legislador, digamos, con un doble derecho público, el legislador ha hablado intelectualmente, como en Telequia, porque era la época de la dictadura, del 72, tiene esa particularidad de que sirvió para homogeneizar un montón de normas cuando era muy difícil homogeneizarlas desde abajo hacia arriba. La 19.549 es poco menos que la madre, por no decir el ADN idéntico del 1510, que es el decreto que origen en la Ciudad de Buenos Aires, con esa compatibilización y unificación normativa que significó el trabajo que hizo el legislador porteño al unificar la norma específica de la ley y el decreto reglamentario que estaba en vigencia en el momento de la adopción en la Ciudad de Buenos Aires, ex Capital Federal. Después, como dije, ahí están algunas de las provincias que les enuncié, Corrientes, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, fueron no solamente quedándose con este sistema normativo, sino que además lo elevaron y pusieron expresamente sus constituciones que las contrataciones deben concluir a partir, o sea, deben concluir como un contrato a partir de un procedimiento previo. Esto da toda una literatura que es interesante leer, yo algo que he participado en eso, sobre la relación y la responsabilidad precontractual, que tiene que ver para mí más con el ámbito público y que es con este seguimiento del procedimiento previo, que para la lógica de la responsabilidad precontractual de la que habla el derecho privado y civil, que tiene que ver a veces con la visita a la cosa, con las muestras o demás, para mí eso es más simple a la hora de compensar en un contrato de civil, con respeto a los que hacen civil, que en el público, donde una falla en el procedimiento genera un gran cambio en la esfera de derechos de los participantes, los oferentes ya sean contratistas posteriormente o excluidos por sus ofertas. También vale la pena señalar que la Constitución de la Ciudad tiene una mención sobre la licitación, pero no la menciona como el procedimiento exclusivo, sino la menciona como un deber del Jefe de Gobierno a la hora de informar el avance de los registros públicos y la documentación que firma el Gobierno sobre esto. No aparece la licitación en el texto constitucional de la Cava como una orden a la Administración para que sea el único camino que recorra, pero sí como una orden al Jefe de Gobierno para que tenga la información suficiente. No quiero perder mucho tiempo con el tema de la licitación solamente para no, como les dije hoy, para no perder el tiempo central que ustedes se han inscrito, que es para ver el fenómeno de la emergencia sanitaria. Hago una referencia más y vamos al tema específico, que es a nosotros lo que a mí me parece que nos sirve muchísimo el sistema federal es como acá digo que es como un microsistema de derecho comparado. O sea, a veces nos da ideas, otras normas de convivencia, de contrataciones públicas en las provincias, en las municipalidades, para potenciar y para pensar una especie de derecho comparado. Tanto los que tenemos alguna responsabilidad, como a mí me toca en el Consejo de Magistratura, dicho sea de paso, en el día de hoy se ratificó el nuevo sistema de contrataciones. No se está viendo la pantalla, disculpe, no sé si está compartiendo algo o no, pero ahí está. ¿Está compartido ahí? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, decía que eso es un tema interesante para educarse, para buscar derecho comparado, pero que también tiene la dificultad, como señalo ahí, que puede haber en la Argentina, prácticamente, si decidirían las municipalidades, las provincias y los órganos y organismos autónomos, los organismos y los órganos con autarquía, regular sus propios sistemas de contratación, podríamos tener convivientes 2.500 normas, ¿no? Como dije, me parece interesante el artículo 42 y ahora estos hechos nuevos que tienen que ver con los tratados internacionales que hemos suscripto y que impactan directamente en la contratación pública, como ya vamos a ver, el de anticorrupción y los que tienen que ver con Organización Mundial de Comercio y con la OCDE. Para mí, la raíz constitucional está acá, cuando se le encarga al constituyente y al Estado que provea la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión. Y acá, que la mayoría de los que veo son judiciales, hay que prestarle atención a un tema que es, además de la cuestión de la corrupción, tiene que ver con el derecho a la competencia, especialmente hablando porque el Estado, aún actuando bien, es un jugador de una escala económica tan importante que desbalancea las fuerzas del mercado. Entonces, esto, obviamente, si es dirigido y pensado para mejorar la situación de un grupo empresario o de una empresa determinada, pues es un hecho de corrupción. Pero a veces, aún sin ser un hecho de corrupción, tiene un impacto y el Estado tiene que pensar en ese impacto. Por eso, la ley fue mutando, otro esquema básico que a veces hay que pegarle una remedida, esa es la ley de obras públicas, y cuando se hablaba, está bien que lo digo como metáfora, porque se hablaba en su momento de la lógica del remate público, no sé, la compra por el menor valor, modificó su criterio y ahora habla de la oferta más conveniente. O sea, ya no hablamos solamente de la variable económica en la formación del precio de la licitación, sino también de las demás variables. Voy rápido. Las dos leyes que están en vigencia en la Argentina por efecto de la incorporación al texto, perdón, al plexo normativo nacional, son la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y tienen los números de ley, como ahí ven, 24759 y 26097. Y hay otra norma para tener en cuenta, que si bien acá tenemos este cerebro dividido entre, si pensamos como porteños, estamos pensando en el Estado Nacional, que si bien el protocolo de catatutaciones públicas hace una reserva expresa a la Argentina con respecto a su derecho subfederal, también hay que decir como una particularidad, es que es una ley que está aprobada por el Congreso de la Nación y que depende de su vigencia de la incorporación y la habilitación en los otros países. En este momento eran cuatro, no estaba Venezuela suspendida, todavía no estaba incorporada. Lo aprobaron los cuatro y es legislación que no sea internalizada a los derechos públicos de los otros países, por eso no se nos aparece como obligatoria, pero como siempre digo, un día nos vamos a dormir, el Parlamento Uruguayo, el Parlamento Paraguayo y el Parlamento Eurodecilero deciden aprobar esto y es ley vigente en la Argentina, hay que pegarle una ley de vez en cuando, no hay que olvidarse de la 26.443. Como dije, la ley de responsabilidad empresaria que surge de las buenas prácticas que nos exigía la OCDE para acompañarnos, para incorporarnos a la OCDE y no lo quiero dejar en tiempo pasado porque la incorporación de la Argentina en la OCDE fue una política de Estado, no inicia solamente con la fuerza e impulso que le dio el gobierno de Macri, sino fue iniciado en el gobierno de Menem. Fue continuado en el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo realmente discontinuidad, digamos, durante el gobierno de Cristina y después durante el gobierno de Macri, se le dio el impulso que todos conocen cuando se vinieron a reunir acá a la OCDE, grupo de los 20 y demás. Todavía no somos miembros plenos, la normativa que nos pedían incorporar fue la fuente de la ley de responsabilidad de la OCDE, donde aparecen todos estos delitos que ustedes están ahí viendo, pero que especialmente tienen que ver con las, perdón que me fui, con las deslealtades en el ámbito comercial y la posibilidad de que por cuestión de corrupción se juzguen privados. Ahora sí entro directamente en el tema de las excepciones. Yo siempre para dar alguna de estas clases de posgrado, no me quiero olvidar, son A, B, C, D, F, a ver que vuelvo, no se apuren, que se me fue la mano. Siempre nos enseñan que para dar clases nunca hay que decir el número, por si uno se olvida, son 5 o 6, pero bueno, creo que son 5 o 6 grupos, porque cada una de las normas tiene una cantidad de desagregados infinita, cada legislador ha preferido privilegiar un sistema de excepciones u otro y lo ha regulado o normativizado de distintas formas. En el caso que a mí me interesa es decir, bueno, como dije al principio, no sé, ya que el ASO nos enseña que este es un instituto y el instituto hay que estudiarlo más allá de las características y los detalles de las particularidades de los derechos locales y hago este grupo que me parece que les va a servir para ver cómo juntamos características que después repasando cualquier norma encajan en estos. Las excepciones principales son el único oferente, incluye todas las situaciones monopolísticas que transforman en un contrasentido un llamado a licitación con los gastos y costos que ello implica. Esta es una de las observaciones que quiero hacer y que también la quiero hacer especialmente para la emergencia sanitaria. La licitación tiene un costo altísimo. Es verdad que en momentos de la discusión del 1023, que termina regulando el sistema de contrataciones del Estado Nacional, se pasó a la idea de que el pliego tenga el costo de su valor en papel, ahora sería en su valor digital, no se puede costar un pendrive, digo, ¿no? Es verdad que si se analizó así, yo nunca estuve de acuerdo porque me parece que a veces las dimensiones de las contrataciones no tienen que impedir la participación, pero también tienen que aligerar que el Estado no esté analizando cantidad de ofertas, situaciones o reclamos de imposible e improbable cumplimiento. O sea, es muy difícil que yo me presente para cambiar la quinta turbina yacileta. Ahora, si no vale nada el pliego, cualquier empresa se puede presentar. Pareciera bueno de entrada, no me parece bueno de salida, pero es solamente una opción, una explicación. Ahora, lo que sí digo es que el desarrollo de un pliego, especialmente las obras y las cuestiones técnicas, o en los servicios, ahora que ya voy a hablar también después del tema este del derecho blando con el que convivimos, el derecho indicativo, como hablan los españoles, o el soft law, como hablan los ingleses, nos está invadiendo. Todos son protocolos, todos son normas de lo que deberíamos hacer. Después nos sigue en el silogismo típico de una norma positiva, conducta, amenaza o reproche y ejecución de reproche. Pero bueno, convivimos con estas normas y la verdad que en este sentido hay que pensar que en el esquema de las licitaciones el sentido no está íntimamente relacionado con cosas de diversidad, sino están relacionados con el efectivo esfuerzo que hace la administración para proyectar el diagrama de lo que necesita. Y ese diagrama que necesita es muy fácil en el ámbito de obras sociales e ingenierías, pero tiene mucho que ver, como decía ahora, por eso lo dije, con los protocolos o la forma de una prestación, por ejemplo, de un servicio determinado. Eso lleva mucho trabajo administrativo. También lleva mucho trabajo publicar, porque nosotros todavía tenemos la lógica de la publicación de los precios y los costos comunes en los diarios de tiraje nacional. Y así sucesivamente, si potenciamos y controlamos las cantidades de horas, la cantidad de papel, la cantidad de amortizaciones de muebles utilizados para el desarrollo de la nave administrativa, pensando en qué es el reclama, la licitación pública tiene un costo de producción, un costo de preparación anterior que se justifica cuando los costos, como todas las leyes de lo fiscal, los costos son importantes. Así que, si uno sabe fehacientemente que hay un único oferente de un producto determinado o una hora determinada, pareciera un contrasentido llamar una licitación con los costos que eso implica. El punto B, al que vamos a volver, es otro típico. Este manejo complicado del idioma cuando hablamos de emergencia y urgencia, que siempre sirve a la administración para nutrirse de las cuestiones que no puede haber previsto, y esto se hizo un tema interesante, no sé si se acuerdan hace muchos años cuando fue el problema de los tensores del puente Salatebrazo Largo, creo que terminó bien la causa penal, no sé cómo terminó, pero que el planteo era, hay urgencia porque se está cortando. Bueno, lo que pasa es que ahí la urgencia es verdad, pero relativamente mentira en cuanto a la responsabilidad del administrador, porque ese tipo de cuestiones tienen que ser previsibles, tienen que estar previsto, que tiene una utilidad, una vida útil determinada, una obra, un bien, y esto permite a que el Estado presupueste la necesidad de actualizar, de mantener, de cambiar o recambiar esos bienes. Entonces, la ocurrencia de un hecho muchas veces es una justificación, pero no es una justificación desde el punto de vista administrativo, es una justificación de lo obvio, ¿no? O sea, necesito reemplazar el cable ese que se cortaba en el puente de Salatebrazo Largo, porque se nos cae el puente, pero no quiere decir que esto pueda ser justificado así de fácil. La emergencia de urgencia aparece efectivamente como en las señales live, para verdaderas emergencias o catástrofes, terremotos, epidemias, inundaciones, y esta forma de explicar, es una forma de explicar que explicamos siempre, nunca sabíamos que nos iba a pasar esto, que nos iba a pasar el COVID. Pero que en muchas otras recurre a esta excepción, claro, acá en la parte final, les destaco, en la parte final viene la crítica a eso, ¿no? Que es, en muchas otras veces, una gran crítica es que la excepción por urgencia o emergencia oculta esa falta de previsión y hace que se permita una contratación directa que no correspondería. Ya vamos a volver al B porque es el tema central en el tema emergencia sanitaria. Otro típico situación en la que la licenciación pública queda excepcional es en las ofertas frustradas. Este sería otro grupito, ¿no? Un grupo de lo procedimental. Cada norma, la mayoría dicen, si se declara de cierta una o se declaran de cierta dos, hay algunas que tienen dos llamados, con todo lo que ello implica, vuelvo a recordar todo lo que significa el esfuerzo económico de realizarlas, se puede hacer una contratación directa. O sea, esto sería como si fuera un grupo de excepciones que tienen que ver con lo procedimental. Y luego, las que tienen que ver con el use variante, que es las compras accesorias y las complementarias. ¿Por qué es criticado este sistema? Porque muchas veces las compras accesorias o complementarias a veces terminan siendo más importantes que el principal. Pero, peor aún, no solamente más importantes que el principal, sino como la ley de obras públicas, que es un parámetro que utilizamos para todo. ¿Permite esa movilidad? En esa época, esa forma vieja de redactar, hablaba de un quinto, ¿no? Del 20% permite esa movilidad, la ciudad tiene del 20% y tiene del 50%, según el nivel de excepción. Podría haber una distorsión en el mercado cuando yo, o yo oferente, sé fehacientemente que la oferta puede ser más grande, o el objeto o el servicio va a ser más grande de lo que se está prestando, y me llaman por una licitación menor. Ahora, traduzco como si fuera el numerito simple, si yo sé que son 100X actividades, obras o servicios que tengo que prestar, pero van a ser 120, mi valor de prorrateo o de ganancia genera un presupuesto y una oferta diferente. No es lo mismo saber que tengo que hacer 120 que tengo que hacer 100. Y ahora lo cambio, digo. Y además, siempre cuando hablamos de estas cosas, las vemos en la letra fría de la norma, y no pensamos que cuando hablamos de 100 o 120, podemos hablar de 100 millones de dólares o 120 millones de dólares. O 1.000 millones de dólares y 1.200 millones de dólares, como fue con Yacyretá en alguna de las turbinas. Así que es un tema muy criticado porque le quita claridad a la oferta, claridad al debate en el mercado, al no tener un conocimiento real del objeto final que se va a contratar. Yo estoy con el slide que lo voy siguiendo, así que si hay alguna señal que me avisan, que hay algo que está mal o algo que hay que parar, por favor. Se ve perfecto, doctor. Se ve perfecto. Lo único que a veces se escucha un poquito bajo cuando se aleja un poco de la computadora. No me alejo, entonces me voy a acercar más. Lo que pasa es que no me favorece el primer plano porque el COVID no me permite hacer las máscaras, como ven, las mascarillas protectoras. Pero bueno, ahí estoy bien. Otro gran grupo es el de las compras secretas, que eran las típicas adquisiciones de armas en la época de la dictadura o cuando los países vivían con las hipótesis de conflicto, el problema si me invade Chile, si me invade Brasil, etc. Y esto se plasmaba en el presupuesto nacional. O sea, la hipótesis de conflicto motivaba a los legisladores, ya digo, en la dictadura ni hablar, pero en las democracias, a proveer de fondos muy significativos a las Fuerzas Armadas para la hipótesis, como digo, de conflicto. La verdad que esto ha mutado un poco en cuanto a la dimensión económica, pero no en cuanto a la incidencia del esquema de secreto. ¿Por qué? Porque hoy ya no pensamos en guerras convencionales, pero hay otra cantidad de situaciones graves, como el ciberterrorismo o el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, otra cantidad de problemas que atraviesan los límites territoriales de los países y su soberanía, y a veces tienen que ser refractados o atacados de la Fuerza de Seguridad con otras herramientas que no son los cañones y los misiles. Por eso doy como ejemplo el software especial, la seguridad electrónica y los sistemas de comunicaciones que tienen la Fuerza del Orden, que si fueran en una compulsa abierta, darían una cantidad de información a la sociedad en general que podrían ser utilizados en su contra. O sea, ¿cómo voy a decir yo? No sé. No soy hacker, ni mucho menos, me maravillan las películas de los chicos que hacen de hacker y eso, porque no lo termino de racionalizar, pero entiendo que un ejemplo podría ser vamos a desarrollar un sistema de seguridad de cuatro dígitos, de los cuatro dígitos usaremos, o de seis dígitos, una mayúscula, una minúscula y cuatro números. ¿Cómo vas a llamar eso en la licitación? Ya estás dando el pie argumentativo para saber dónde tiene que buscarlo. O sea, o el sistema de telecomunicaciones para la asistencia rápida ante el narcotráfico circulará con un espectro digital tal. Bueno, no, eso no es comprensible. Por lo tanto, es una de las excepciones que mucho campeón en los ámbitos de seguridad, ya digo, no solamente ya fronteriza, militar, sino policial y tecnológica. Otro gran grupo, o el último de los grandes grupos, es el de los frentes estatales. O sea, las contrataciones interadministrativas que de por sí, porque yo entiendo que del otro lado no hay ánimo de lucro, que de por sí se hacen que haya una presunción de la mejor oferta económica y de la calidad que implica que ese organismo u órgano estatal me pueda estar haciendo una prestación que satisface las necesidades de lo que tenga yo que reclamar. Así que, con estas seis, ¿estoy bien? Ahí sí. Con estas seis, agarren la norma que agarren. En el lugar que la agarren, más o menos las excepciones se dividen en estos seis grupos. Y ahora yo quería dedicarme al tema este de la emergencia y urgencia cuando hacemos la crítica de este fenómeno de que la administración a veces abusa. Pero en este momento, ¿quién puede decir que es lo que es abusar? O sea, digamos, ¿alguno presenció la semana pasada, o estos días, al principio de semana, esta misma semana, el debate o la discusión entre los científicos de la OMS? O sea, ¿alguno le podría decir a algún responsable administrativo de un área activa de un gobierno X que la contratación directa de un barbijo de una determinada tela u otra implicó un riesgo para la administración o trajo aparejado un desvalor que ha desvirtuado los principios de la licitación? Yo tengo mis serias dudas, porque la verdad que estamos viviendo en un estado de angustia en el que está todo inestabilizado. Entonces, lo que uno entiende que es un conocimiento científico pareciera como que no es tal o que puede estar en discusión. Entonces, en mi trabajo, en esta tarea, yo me he desarrollado en plantear que las recetas típicas que tienen las normas para hacerle frente a la emergencia y a la urgencia, aun cuando incluían la idea de pandemias o de cuestiones que tengan que ver con la salud, no están previstas para el desborde, para el tsunami que significó el COVID. Y, como uno no puede, extraño mucho a mi abuela, así que voy a no ser muy humilde y hablar bien de mí. En el 2007, una tesis que hice para una maestría, expuse justamente una de estas situaciones, que es, por ejemplo, las compras internacionales, pero interadministrativas entre estados, según cómo iba cambiando, digamos, la ola o el pico, se dice ahora, ¿no? El pico de la epidemia, ¿no? Por ejemplo, cuando son estacionales, antes era típico que la fiebre arrancaba con la influenza y la gripe, arrancaba del frío hacia el norte. Entonces, vos sigas siguiendo casi un mapa de ruta del pico de contagio. Hoy el COVID atravesó climas, territorios, edades, sexo, sistemas sociales, religiosos, de razón con todo, pero antes había cuestiones, aun en la emergencia, pensadas para la cuestión sanitaria. Yo creo que corresponde un tratamiento específico e individual. Y eso lo veo desde un punto de vista casi, también demasiado ostentoso lo que voy a decir, pero es casi filosófico, ¿no? Aquellas emergencias eran las que provocaban medidas. O sea, porque había una emergencia, porque a mí, y acá yo destaco, la doctrina de emergencia se construyó desde el abordaje normativo y jurisdiccional de las distintas recetas de lo que coincidimos en llamar la intervención administrativa en la economía. El eje en aquel momento estaba puesto en la progresividad del ejercicio del poder de policía, ¿no? O sea, eso pueden repasar desde saladeristas en adelante. Y su ampliación de las cuestiones de salubridad a las reglas de mercado. Ahí ya aparece, no sé, el colano sin encallado en adelante, todas las que tienen que ver con la economía. El controlor emergente de desampliación de incumbencias derrama sus efectos en las contrataciones públicas. O sea, esa posibilidad de controlar el Estado, el juego administrativo derrama el Estado. Ahora yo lo que digo es que esta emergencia sanitaria es más una causa de las medidas que un efecto de las mismas. O sea, no es porque tenemos una situación determinada y tenemos que ocurrir como emergencia, sino tenemos esta emergencia que es tan distinta a otras, que genera unos efectos distintos a todos los que veníamos pensando. Entonces a mí me parece que hacerle frente al sistema de contrataciones públicas para apoyar todas las medidas que tienen que ver con los sanitarios. Estamos hablando especialmente de los sanitarios, que esto está en el artículo que les voy a compartir. Porque obviamente no estoy hablando de que uno pueda tomar ninguna de estas recetas para hacer una contratación que no tenga nada que ver con esto. O sea, digamos, si soy del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires, voy a ir a comprar un gliptodonte, el esqueleto de un gliptodonte hoy, y yo digo, no, no estamos hablando de eso. No hay una emergencia. La emergencia es, quiero ser muy burro, muy brusco con el ejemplo, alcohol en gel, ropa para sanitario, todo lo que tiene que ver con los usos y materiales que necesitan los establecimientos sanitarios, detección temprana, termómetro para la fiebre, digamos, no es que hay dos mil millones de cosas, puede ser variante, hay variantes. Estoy viendo que empezaron la cabina sanitizante, que sí que no, que si tiene que tener el infrarrojo que te toma la fiebre, porque entonces evitamos que haya una discusión con el enfermero que te toma la fiebre. Bueno, puede haber miles de variables, pero no estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de mobiliario, no estamos hablando de hacer excepciones para útiles de oficina, estamos hablando de las excepciones únicamente para esta cuestión, por eso me parece interesante entenderlo como diferente. Ahí digo que el conocimiento científico tomado como causal y motivación de la batería de decisiones normativas y administrativas que han implementado los estados, una fuente de derechos que se encuadra en las normas del derecho blando o soft law, típica de las condiciones o mandas que se incluyen en los procedimientos internacionales de integración económica. O sea, tenemos otro tema para iniciar, que es la mayoría de las normas no son rígidas, como dije, y el estilo clásico positivo, sino son normas de recomendaciones, una cantidad de producción científica en los órganos técnicos que nos aconsejan hacer una cantidad de cosas para hacerle frente a la emergencia y a veces no siempre aciertan. Gracias a Dios no tenemos un presidente que toma hidrocloroxina no es lo que toma como Trump para ver cómo funciona, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos ante un marco normativo diferente a lo que estamos acostumbrando. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esta primera parte y ya me meto en emergencia? Digo, el coronavirus es una pandemia que cuando la vimos venir empezamos a reaccionar ante él y bastante prontamente, gracias a Dios, en Argentina, por lo menos Dios lo mantenga con el número de afectados y víctimas que tenemos hoy, con el bajo número de afectados y víctimas que tenemos hoy, gracias a la pronta reacción de los gobiernos nacionales y provinciales, pero que hoy nos desbordó, o sea, digamos, estamos preparados para darle esa respuesta y hoy estamos con otra respuesta. Hay muchas cosas que complican la situación para dar respuesta. Ahora voy a compartir, espérenme un segundito, yo lo tengo abierto acá y les comparto. ¿Está bien ahí? ¿Me escuchan? Se escucha, pero no se ve, doctor. Ya estoy, ya estoy con la segunda parte. Ahí estoy. Ahora sí, ¿no? No, no se ve todavía. A ver, ¿qué pasó? Por ahí tiene que dejar de compartir y volver a compartir en la nueva... Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Perdón, 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 perdón. Un minutito, si de paso respiro. Ya dejé de compartir, vuelvo a compartir. Ahí estamos, ahora sí. Ahora se ve perfecto, sí. Espero haber abierto el segundo batería de lai, ¿no? Déjenme ver. Sí, 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 está la segunda. Entonces digo, la verdad que había una respuesta preparada, digamos, normativa y en esto me estoy diferenciando de muchos sectores de octinerio que dicen, bueno, pero las recetas ya estaban pensadas, digo, no, no. Las recetas estaban pensadas para otro esquema. Ahora, un esquema como vamos a ver y como dije hoy que se ratificó, por ejemplo, en el tema de contratación del Consejo de la Magistratura, que desbordó todo lo previsible, pero desbordó todo lo previsible porque no era previsible de ninguna forma. Ahora me dicen, bueno, tampoco el sarampión, tampoco todo eso era previsible. bueno, pero el avance científico fue creando un calendario de vacunas, un ordenamiento en el cual los desbordes tenían alguna lógica de razonabilidad. Esto no tiene ninguna lógica de razonabilidad. O sea, ¿cómo le hacemos frente? Al principio discutíamos si se usaban tapabocas o no. ¿Cómo le hacemos frente al pago? ¿Cómo hace el proveedor para cumplir las obligaciones a las que lo estamos obligando? Hay un montón de cuestiones en la contratación pública que cambiaron. Y vuelvo a decirlo porque no me alcanzo de repetirlo y me parece que lo tenemos que internalizar todos los que nos gusta el derecho público. No pensemos en nosotros. No pensemos en la norma fría. Pensemos en la escala gigantesca que significa el Estado. O sea, es muy probable que hoy salga más barato un alcohol en gel perfumado en una perfumería, en una farmacia, que lo que termina comprando el Estado. ¿Por qué? Porque el proveedor que vende en el kiosco de la esquina, en la farmacia de la esquina, ya está recuperando su dinero y con eso el costo de reposición. Pero el proveedor que está proveyendo al Estado gigantescas proporciones de servicios y de provisiones, no sabe ni cuándo va a terminar cobrando. A ninguno de nosotros que hacemos derechos se nos puede escapar la realidad económica. Y la realidad económica implica que, gracias a Dios, vamos a salir, esto va a terminar, pero va a ser muy difícil la reconstrucción del sistema, la cadena de pagos y lo demás, salvo que creamos que se puede asistir del Estado con una emisión permanente sin ningún tipo de respaldo. En alguno de los dos lados tenemos que aprender que no es solamente un tema jurídico sino un tema de mucho impacto económico. Acá estaba, esto ya lo dije, impactó la reutilización, ahora fui al 1023. Acá están las excepciones que plantea el 1023 cuando probadas razones de urgencia y de emergencia respondan a circunstancias objetivas e impidan la realización del procedimiento de selección en el tiempo oportuno. Y la reglamentación del 1023 hacía referencia específicamente a los fenómenos meteorológicos, a otros sucesos que creen una situación de peligro o un desastre que requiera una acción inmediata y comprometan la vida, la integridad física de la salud. Y yo le remarqué después de la seguridad de la población o las funciones esenciales del Estado Nacional. Esto lo remarqué porque en el ámbito judicial no podemos perder de vista que las funciones esenciales del Estado Nacional, independientemente de que uno puso la palabra esencial para ver cómo me enfrento al COVID, esencial es la seguridad, esencial es la justicia, esencial es la educación y esencial es la salud. Ese es el régimen de esencialidad en la salud del Estado para que el Estado exista por sus mismas características. Digo también porque hay una palabra como esencial a veces usada de distintas formas. sigo con el 1030, también la reglamentación establece la acción inmediata, este lo puse recién, perdón, avanzo, no porque esté en sum no va a haber defectos, en el artículo 14 de la reglamentación se determinaba que las mías se podrían realizar tanto por compulsa o brevidad como por adjudicación simple y el artículo 44 exceptúa las contrataciones realizadas por emergencia de la obligación de difusión de la convocatoria. Este es un tema que me interesa que es las excepciones genéricas no las de COVID no las que creo que habría que hacer y se están haciendo para este caso las excepciones genéricas solamente pensaban en que la excepción de la difusión tiene que ver con la convocatoria o sea obviamente si no hago un proceso licitatorio para qué voy a gastar y perder el tiempo que implica la difusión de la convocatoria pero nótese que después todas las normas expresan un esfuerzo en la necesidad de publicar las adjudicaciones yo creo sinceramente que sea cual sea los dos regímenes excepcionales que se tomen el genérico o uno especial para COVID como sostengo y llevo adelante y propongo desde mi punto de vista de consejero y hoy fue aprobado el consejo cualquiera de los dos caminos que se tomen en ambos caminos hay un control post porque si no cualquier medida previa pondría en riesgo la salud y las medidas sanitarias en eso estoy firmemente encolumnado con que me parece lógico que la publicidad está ahora y la transparencia relacionada especialmente con el control social que implica la transparencia y la publicidad de los actos administrativos a posteriori la decisión porque a veces no hay tiempo para convocar acá quería decir algunas cuestiones que tienen que ver con la mecánica que tomó el gobierno nacional que en principio no tuvieron demasiada cabida en la doctrina pero que yo no las veo complicadas porque efectivamente creo que la emergencia general que se decretó en 2019 pongo en chiste AW antes de Cristo antes de Wuhan no contemplaban el brote este gigantesco del COVID y al no contemplarlo le habían dado al presidente de la nación una cantidad de herramientas canalizadas a través de lo que es el artículo 76 de la constitución o sea el que prohíbe la delegación legislativa salvo en materia de determinada administración emergencia pública entonces al principio muchos discutían bueno pero porque no sigo con legislación delegada yo creo que está bien no haberse ido con legislación delegada porque el impacto de muchas de las medidas hace a derechos sustantivos a derechos adenciales y a funciones y renunciar a la legislatura y entonces la legislatura en este caso del Congreso de la Nación entonces me parece bien que el camino recorrido sea el DNU y no el de una simple delegación administrativa fíjense acá hay un refuerzo por ejemplo en las excepciones que plantea la ley de administración financiera que la 24.256 establece la obligación de publicar las decisiones en la página web de la ONC y en el boletín oficial o sea publicar las decisiones que haya control social pero no puedo parar no puedo detenerme a pensar escribí varios artículos quejándome del vocabulario bélico pero a veces el vocabulario bélico nos permite hacer una metáfora rápida es difícil para me a comprar en qué lugar voy a comprar las balas en el medio de la guerra lo que sí sabemos que cuando se compró se gastó tanto y habrá un control político posterior porque en definitiva el sistema democrático premia y castiga a los que administran con la lógica que la sociedad y el momento reclama y los controles judiciales que corresponden tanto a lo administrativo como en lo penal y eventualmente en lo privado y civil por los reclamos que puedan impulsar algunos ofrendes que se hayan sido que hayan creído verse perjudicados por las decisiones administrativas también el NU que es otro que el 260 abandona un poco la ley del 1023 dice efectuar la adquisición directa de bienes o servicios equipamiento que sea necesario para atender la emergencia en base a evidencias científicas vuelvo a decir que a veces esto los hombres y las mujeres del derecho estamos a veces tan golpeados porque parece que lo nuestro no sería un saber científico y la verdad que lamentablemente en estos momentos las ciencias duras son las que demuestran que a veces tienen parte de la biblioteca ellos también entonces acá se pide evidencia científica lo que pasa que algunas evidencias científicas ya fueron cambiando a lo largo de la pandemia y los análisis estratégicos de la salud sin sujeción al régimen de la sociedad de contrataciones públicas fíjense que el 260 otra vez exceptúa el 1023 para estas cuestiones específicas siempre dice con obligación de publicación posterior esto es todo un esquemita de cómo funcionaban las distintas estructuras administrativas y su forma de hablar no quiero detenerme en eso para no aburrirlos e ir redondeando algunas ideas luego la decisión administrativa la del jefe de gabinete la decisión administrativa 409 del 2020 creó un nuevo procedimiento al margen del régimen general de contrataciones entre las diferencias más salientes del nuevo régimen y los previstos anteriormente tienen que ver con la publicidad y la concurrencia y no se establece ahora la obligación como dije de publicar las invitaciones esta lógica de emergencia implica que algunos de los principios generales de la licitación pública entre ellos la concurrencia a partir de la publicación entendida como la transparencia que se corresponde con el inicio y el desarrollo del proceso ahora llega al final pero bueno es la forma con la que podemos reaccionar este es otro tema muy administrativo clásico objeto de las contrataciones COVID acá está lo que dije recién de la cuestión de los servicios cedenciales a qué llamamos servicios cedenciales y como nombré también antes la doctrina constitucional y el tema de las limitaciones del poder de policía que se mezclan en el tema este de ver en qué actividades el Estado puede meterse dentro de las medias o del libre juego del mercado de la economía en este para mí no me caben dudas y ahí pongo una perlita para reírnos un poco cuando yo digo bueno para mí que es esencial porque acá todo hay que bueno ahora hay que justificar la contratación o hay que controlar que haya estado estado justificada la esencialidad de la contratación ¿qué es la esencialidad? bueno como dije hoy obviamente en la administración o sea digamos en el acceso si fuera que está abierta ¿no? digo un ejemplo también de esto de aulas brutales en el acceso en el Teatro Colón parecería más esencial el control de la temperatura cuando ingresa que el del recambio de la alfombra cada uno tendrá que demostrar explicar a mí me parece que cuanto más esto es un tema central ¿no? que cuanto más te apartás del reglamento de contrataciones más expresa tiene que estar la motivación de la decisión del administrador para que después sea controlable por esa expresión o sea esa ideal argumentación de por qué se aparta y por qué usa estos remedios excepcionales tienen que estar expresamente mencionados y puse dije como una perlita la declaración de esencialidad en un momento me acuerdo que el gobierno de Scioli declaró esencial la actividad de armas para mí esencial la justicia la educación la seguridad la salud pero es esencial la recabación de impuestos y bueno en momentos graves debe ser complejo ahora esta declaración de esencialidad lo digo solamente para tomar nota no es materia de la charla de hoy es para sentarse en otra mesa de discusión directa con el tema de la relación con los sindicatos o sea cuáles son objetos o no de huelga en los principios genéricos del servicio público pero no me parece que tenga que confundirse con lo que estamos debatiendo ahora que es una cuestión de vida o muerte y acá vienen los temas porque yo digo que como estos temas no están contemplados en las excepciones del régimen común merecen un régimen especial ustedes saben que en la doctrina económica hay precios libres precios sostienen precios máximos precios mínimos precios estacionales precios de mercado mil nombres le ponen los economistas a partir de la actividad administrativa del Estado de intervención administrativa de la economía aparecen otros nombres que se utilizan en la doctrina económica pero también en la jurídica que tiene que ver con los precios máximos con los precios cuidados estos son los últimos que se usan los precios que tienen que ver con el presupuesto oficial que es el presupuesto con el que nosotros administración llamamos a los ofrendes a que participen de una determinada contratación y estos últimos están relacionados entonces para mí con mucho tema de las circunstancias de la emergencia y han variado ya no se puede hablar de la reducción que se hizo como dije hoy temprano de la obra pública en cuanto al ajuste ese de la oferta más conveniente versus la oferta con precios hoy prácticamente la oferta de precios está minimizada a las cuestiones de cotidianeidad en la provincia de Buenos Aires por ejemplo ahora no sé cómo están funcionando pero en la normalidad o en nuestra vieja normalidad los consejos escolares compraban las verduras para el plato de sopa para la comida de los chicos ahí hay una cuestión de productos frescos de versatilidad del precio del día a día ahora el precio libre podemos realmente creer que las variables de la reglamentación generadas de decisiones no se tengan en cuenta los plazos de entrega no se tengan en cuenta cómo se le va a pagar al proveedor no se tengan en cuenta la cuestión del almacenamiento y la distribución o sea qué vamos a comprar porque es barato 500 toneladas de alcohol y dónde lo guardamos y dónde lo ponemos y tiene fecha de vencimiento y cómo lo distribuimos todos estos problemas no se analizan ni en la norma general de contrataciones ni se analizan en las excepciones por la crisis porque nadie pensaba que la crisis podía durar tanto que el aislamiento al que estamos sometidos o bien o mal no importa no es una valoración el aislamiento que estamos llevando todos adelante iba a durar tanto tiempo y tampoco sabíamos cómo iba a terminar así que eso es un poco lo que les venía a contar con respecto a por qué creo que efectivamente la ley las normas de emergencia tienen que tener un abordaje especial para esta emergencia cierro la idea diciendo que el consejo de la magistratura como dije hoy ratificó un sistema que es en la resolución que está en la página web 433 se la vamos a agregar en el material en el que contemplamos estas situaciones especiales y además tenemos en cuenta un principio que para nosotros es central que es el principio del control de los actos públicos y entonces en vez de dejar que la tarea sea al final solamente como plantea la Nación con la publicidad y los controles que corresponden en su momento por ejemplo a la Auditoría General de la Nación la actividad con la que hemos desarrollado un especial organismo una especial organización una especial junta para la adquisición de los bienes que son únicamente el COVID y que además se le adjudicó un fondo específico dinero para ese motivo tiene una participación activa en las unidades de auditorías internas o sea el auditor participa en la cotidianidad de la contratación y ya no controla al final ¿por qué? porque ya lo tendrá que controlar al final cuando vuelva a la normalidad pero mientras tanto le agrega una actitud distinta a la administración para convalidar el principio constitucional que es preservar al mercado de las distorsiones que impidan la competencia y la concurrencia bueno más o menos esto es lo que les quería decir muchas gracias y ahora Eduardo vos dirigís el tránsito no te escucho recién recuperé recién recuperé la voz el habla el habla todavía no me han pasado las preguntas pero hay una que plantea en qué medida el denominado soft law puede mejorar el sistema de contrataciones públicas si yo más que una más que una para que no pareja que soy un propagandista más que una publicidad o un planteo de mejoría lo que denuncio entre comillas relato digo que está es describo una nueva realidad la nueva realidad es que hay una tendencia internacional a una cantidad de normas indicativas que después terminan siendo obligatorias la de la OCDE con la ley de responsabilidad empresarial es una típica o sea digamos tenemos que incluir en la condena penal la corrupción empresarial y la colusión la coordinación de situaciones para implicar una modificación en el libre juego de la oferta y la demanda de una licitación hago una observación cultural que está en algunos materiales que les pasé me gusta la pregunta por eso hay una cuestión que nosotros los más grandes veo mucha gente joven pero los más grandes los vamos a acordar cuando la ley penal tributaria tuvo un gran debate porque nadie porque digamos porque la lógica en contra del monarca absoluto era impedirle que una deuda por impuestos transforme o agrave o agravie la libertad del individuo entonces nosotros cuando arrancó esa discusión estábamos todos en contra no sé si te acordás Eduardo era un debate profundo en contra ahora la verdad es que ha hecho un hecho cultural nuevo y que nosotros hemos terminado internalizando a partir de una idea del derecho positivo y tributario que es el después del penal el más positivo de los que hay que no podemos aceptar que haya deudores alimentarios que haya deudores impositivos a la hora que el Estado le da plata de todos nosotros a un individuo o a una empresa y lo incorporamos en nuestra cotidianeidad y yo creo que la lógica responsabilidad empresaria o sea ¿por qué? porque antes ¿qué pasaba? deber un impuesto era una cuestión de financiación o sea yo debo 5 millones de dólares de impuesto ¿y qué me va a pasar? no me pasa nada cuando aparece la penal tributaria cambia el esquema del empresario al tomar la decisión y creo que la de esta que nace como derecho indicativo que es la de colusión también va a cambiar la cultura empresarial porque la empresa va a terminar teniendo en cuenta que acordar precios para levantarle el precio a la actividad o a las ofertas estatales es un delito sigo en Europa lo que está pasando hoy es que también hay una cantidad de normas de derecho indicativo que está relacionada con la transparencia que está relacionada con la publicidad y con las órdenes de contrataciones públicas que la adoptó el mercado europeo y los países no adoptaron todos esa transposición entonces en cada uno de esos países se consideró derecho blando o sea como que no era obligatorio porque todavía el Estado no lo había internalizado qué pasó hace dos años atrás el Reino de España y Bélgica fueron condenados por el Tribunal de Justicia Europeo porque no incorporaron la norma se dijeron mire yo entiendo que usted dice que esta norma todavía no es obligatoria pero no es obligatoria pero la tiene que cumplir y le dio el derecho al ciudadano a cumplirla hay más ejemplos de esto quería decir Eduardo que yo no lo digo como que estoy pregonando que esto es mejor estoy diciendo que es lo que está ocurriendo escuchame querés cuidarte del COVID mirá que usaba barbijo ahora esa norma es obligatoria bueno no pero después si te morí porque te contagiaste por un sabarbijo no te quejes va ganando posición en lo técnico sobre la lógica típica que teníamos nosotros del derecho positivo común eso es lo que alerto no lo aliento lo alerto como hasta el momento ah perdón acá hay una pregunta que acaba de entrar en las contrataciones sugeridas sugeriría volver al régimen de la oferta más económica como nación o considera que es mejor el concepto jurídico indeterminado de la oferta más conveniente y en este último caso debiera reglamentarse en mayor medida establecer un criterio de ponderación en cada contratación porque usualmente terminan usando el criterio de oferta más barata si yo creo que me gusta la pregunta si me permití antes que contestes agrego agrego un dato hay desde mi punto de vista algo de esquizofrenia en la reglamentación porque la 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 13.064 habla de la oferta más conveniente pero la la reglamentación de la provisión de servicios al Estado habla de la oferta más económica más económica no me acuerdo exactamente el tema y yo creo que esto le da un poco de carnadura a la pregunta porque en definitiva ante la duda el funcionario que tiene que hacer la preadjudicación o que se yo dice yo como justifico que es la más conveniente me voy por la más barata yo creo que a ver vamos a dividirlo es verdad que el corte no fue horizontal sino fue transversal vos bien decís como lo nombramos hoy tempranito que la 13.064 incorpora la idea de la conveniencia versus lo que el precio porque la misma ley antes hablaba del más bajo también que estaba pensada en la idea de compra por remate era como que vos comprabas la obra esa idea distinta pero cuando evoluciona piensa en la oferta más conveniente para mí no hay ningún tipo de duda que no rige la lógica del precio porque el precio es uno más de los factores que se incluyen muchas veces en las fórmulas que se llaman polinómicas en la que se presenta el pliego y se dice mire esto es lo que incide el precio incide este porcentaje la capacitación del personal este porcentaje los antecedentes este porcentaje obras o realizaciones o realizaciones similares este porcentaje se llama fórmula polinómica es verdad que llevar esto ahora hago el transversal dejo obra de un lado llevar esto a los suministros trae un disvalor que es el costo de prepararlo y la deficiencia y el tiempo que se pierde en la toma de decisión pero creo que con los recursos tecnológicos que van creciendo día a día el BAC es una buena herramienta la del Buenos Aires Compras vamos a encontrar alguna solución en la que también pongamos hacerle una fórmula polinómica al suministro porque vuelvo a decir ¿estás de acuerdo en comprar el más barato al que evade los impuestos? ¿estás de acuerdo con comprar el más barato al que no hizo el aporte de está en deudores alimentarios? me vas a decir sí porque ese lo descarto antes bueno sigo entonces digo vos sabés si pusimos claramente o no la fecha de vencimiento y además estos temas que plantea ahora para la situación que nos ocurre la distribución el acopio la forma de pago ¿estamos en condiciones de realmente creernos que la solución es solamente discutir el mejor precio? ¿o va a pasar también lo publiqué lo de antes que nos vamos a encontrar con una cantidad de ofertas miles que desbaratan el funcionamiento del Estado? o sea vamos a terminar encontrando ofertas que las terminamos adjudicar y cuando las vamos a buscar no viene el otro día estuve en un pobrado no tengo miedo de decirlo porque lo dijo abiertamente en el grupo de Zoom el hospital militar central hizo una compra determinada y cuando terminó todo el procedimiento de compra a la mejor oferta creo que era de material sanitario para cirujanos esas cosas no se lo entregaron entonces digo te podés quedar solamente con la idea tan simplista y ahora sí que el simplista implica una crítica es peyorativa tan simplista de creer que en esta vida económica del siglo XXI y ante esta pandemia la solución es pensar que porque uno dice 10 pesos y otro dice 9 ganó el de 9 bueno para eso no hace falta funcionarios no hace falta esta charla hay que poner una maquinita y nada más antes de la próxima pregunta te contaba porque mi experiencia inicial como funcionario público en la ciudad de Buenos Aires hace ya muchos años un superior mío que yo estaba discutiendo el tema de la oferta más conveniente y me dijo mire lamentablemente usted podrá tener razón pero el funcionario que se equivoca diciendo que no nunca se va a dudar de su honestidad el que se equivoque diciendo que sí aunque sea de buena fe va a ser tachado corrupto y yo creo que esto es un karma que presiona a muchos funcionarios que tienen que resolver y no lo hacen siempre de la manera más conveniente para los intereses de la sociedad y del Estado sino con el temor de que le digan vos no lo más conveniente es lo más barato dejo esto como una reflexión porque creo que vos te has extendido suficiente y voy a la segunda de las preguntas estamos frente a supuestos de excepción por la pandemia pero cuesta no compararlo con la excepción por emergencia del 25 inciso D del decreto 1023 la pregunta es ambos regímenes coexisten y en ese caso la administración debería fundar por acto administrativo si es una compra con régimen de excepción o el régimen general bueno acá solamente puede ser que me me tocó tomar la decisión y tomé la decisión en función de la operatividad de la provisión yo lo que creo es que mientras el oferente acepta y comprende la regla de juego el sistema de las excepciones normadas hasta ahora le da una satisfacción lo que creo es que no visibilizar no prestarle atención a la situación actual es condenarnos a lo que acabo de contar que pasa una maravilla el precio pero no te lo entregan o una maravilla te entregan a lo vencido o una maravilla y te lo entregan a granel y hay que distribuirlo hay una cantidad de situaciones que tienen que ubicarse en la excepcionalidad ahora es verdad para responderle a creo que era a la persona que nos estaba preguntando ahora se me fue el nombre es verdad y ahí sí ahí sí acepto que yo propongo llevamos adelante y creo que la anormalidad en la que estamos viviendo es un régimen en chiste digo excepcional de la excepción ahora si no tenés otras herramientas usás las que tenés si tenés otras mejores bueno permiten esta versatilidad que yo estoy proponiendo ¿no? ¿se entendió? Claudia aquí está Claudia Villar Claudia Villar sí bueno ahora Pedro Ferraro a mí humildemente como ciudadano me es difícil entender que el Estado si compra miles de barbijos le salga más caro cuando yo compro uno uno solo en la farmacia ya que la diferencia está justamente en la cantidad no puede un fabricante aunque no sepa exactamente cuánto va a cobrar pretender ganar lo mismo si sabe que tiene asegurado una cantidad de venta impresionante en relación a una farmacia barrea creo que esa cantidad hace valer lo que se ofrece sea la empresa está salvada desde antes ya hizo el gasto y sabe cuánto le van a pagar aunque no sepa exactamente cuánto ¿no le parece? Pedro ¿sabes qué me parece? me parece que coincidiría todos los días de las veces que di clases en mi vida con usted hasta el 19 de marzo ahora estamos en otra situación o sea vuelvo a insistir esa lógica de la escala es un negocio para el industrial cuando la escala tiene la cadena que sigue a continuidad las condiciones médicas la aceptación la fecha de vencimiento la distribución la forma de pago porque a ver si alguno no lo está moviendo o sea alguno el que no lo está viendo digamos está en otro canal yo digo eso que dice Pedro lo puedo suscribir todos los días hasta el 19 de marzo firmaba un petitorio lo subía Pedro a Change.org y lo firmaba ahora te digo mira Pedro no pienso así que fue lo que expliqué bien otra de Miguel Glisberg ¿hasta qué punto consideras que debe contemplarse los precios cuidados fijados en el contexto de la pandemia qué hacemos si no se consigue una empresa que cotice por esos valores y por otro lado en qué juega el presupuesto oficial bueno me gusta que Glisberg tenga estas dudas porque es un uno de los tipos jóvenes con más claridad en el derecho administrativo que conozco yo tengo alguna digamos no digo pocos simpatías pero sino el tema del control de precios creo que la Argentina ni de Glisberg en adelante nunca dio resultado ahora si no da resultado en la vida privada queremos utilizarlo como parámetro para contrataciones públicas mientras tengamos las provisiones y el administrador cumpla con las los objetos y las sustancias materiales que necesita para llevar adelante los protocolos que fija la política sanitaria yo no tengo ninguna duda que es mejor usar esto como parámetro ahora tampoco tengo ni duda ni en lo que a mí respecta en los espacios que me toca tomar decisiones me tiembla el pulso cuando no es así porque lo que sí me tiembla el pulso es que como decía Eduardo por no decir nada o por decir que no nunca tenga que ir a dar una explicación prefiero dar una explicación y cumplir con el deber que nos impone la hora en la que estamos viviendo y en eso la cuestión de precios cuidados tiene un defecto digamos comercial inicial y la construcción del presupuesto oficial que es lo que pregunta al final Gliber es una producción intelectual de la administración que propone para que venga una cantidad de ofertas a mí me parece que hay oficinas de compras que tienen oficinas de precios que puede ser como dije hoy un valor indicativo de esta nueva fórmula polinómica en la que juegan vuelvo a insistir distribución vencimiento entrega y forma de pago y el que no lo crea así bueno yo me someteré en el futuro a quien me controle y vamos a ver que dice la historia de esto la verdad estamos haciendo historia o sea si se puede equivocar un médico como no nos podemos equivocar nosotros nosotros con una toma de decisión administrativa versus el que toma una decisión con respecto a la vida de nuestros ciudadanos bueno yo creo que no veo por ahora una acá Daniel Dumula ¿cómo hacemos para controlar ese estado de excepcionalidad al gobierno de turno que muchas veces tiende a prolongar en el tiempo aún después de desaparecida dicha circunstancia? bueno yo mi propuesta y mi actividad orientada a regular como dije en los ámbitos que me corresponde y doctrinariamente donde opino es la idea de que tiene que haber un fondo creado especialmente para hacerle frente a la pandemia entonces digamos va a ser más fácil el control posterior porque nosotros estamos diciendo es esta plata que se va a tapar esto y espero que vaya deprimiendo la situación y esa depresión de situación permita que se vayan achicando los gastos igual quiero hacer una reflexión que me disparó esto que me parece interesante pensemos que nosotros hablamos de los sistemas y de las zonas administrativas acá el gran tema es en el servicio público de salud porque lo demás tiene un poco de deformación yo lo vivo en la vida cotidiana ¿por qué? porque el consejo de la magistratura no tiene presupuestado una idea del alcohol en gel que vamos a usar digamos porque son bienes que no estaban en el suministro común del plan de compra barbijo ¿cuántos barbijo uno va a comprar? no sé cinco ¿para qué? para alguna morguera no tengo idea nos sorprendió a todos entonces para mí la receta es si se crea un fondo especial y uno puede controlar ese dinero y además la primer zaranda es efectivamente ese dinero se gastó para los productos los suministros y los servicios que necesita la emergencia bueno los controles posteriores van a ser más fácil y todo lo demás como dije no se puede excepcionar por emergencia nosotros hemos seguido con los procesos y procedimientos de licitaciones dentro del consejo algunos se han suspendido porque algún ofendente ha planteado la imposibilidad de concurrir y no quiere hacerlo virtualmente pero en general como vuelvo a decir en lo que no es COVID no tiene por qué haber excepción así que me parece que sí a veces hay tendencia a prolongar las emergencias ahí lo preguntaba a Carlos Daniel muchas veces mi papá que ya hace unos años que falleció decía en la Argentina lo provisorio es para siempre y lo para siempre es provisorio así que acá estamos en la emergencia eterna hay un libro de Carlos Galina que también usamos para estas cosas pero creo que esta vez se va a cerrar porque el brote va a pasar y vamos a estar un poquito mejor acá hay una pregunta de Valeria Moro si las facultades extraordinarias de la ley de emergencia económica y financiera de la ciudad 6301 para suspender rescindir o modificar sustancialmente los contratos celebrados antes de la emergencia no específicamente vinculados a la sanidad sino también por las nuevas necesidades del Estado cuando se trata de modificaciones de objeto no opina que deberían contar con la aprobación previa del contratista y la respuesta Valeria la respuesta automática que me lleva con agilidad de arte es que obviamente el contrato tiene dos partes pero en la intervención administrativa de la economía el Estado ha participado en miles de contratos como dije hoy reguló precios de alquileres reguló empleo reguló un montón de cosas y en este en este momento si la regulación no produce una afección que luego podrá ser reordenada como hubo muchas veces de hecho ustedes acuérdense que acá tuvimos decreto de redeterminación de precios ahora y hubo periodos que no hubo inflación en que no hubo decreto de redeterminación o sea son pautas que son variables a mí me parece que el legislador le quiso dar la posibilidad de suspender especialmente las cosas que no son esenciales porque la verdad que sostener una contratación cuando no iba a estar funcionando prácticamente no hay gente en la calle es una idea que tendríamos que desarrollarla le produce un perjuicio al contratista si bueno lo analizaremos en su momento hoy la verdad es que también no se me ocurre una idea pero seguir proveyendo comedores escolares que no están en zonas donde se consigue por ejemplo qué vas a hacer le vas a dejar la mercadería para que se estropee no sé digamos la verdad que me parece que hay una reubicación de las finalidades del Estado vuelvo a un tema anterior porque obviamente no pueden chequear no tengo simpatías o antipatías en este tema me parece que es un tema típico del derecho administrativo cuando yo digo que me parece que el DNU es el camino correcto no lo digo porque estoy enamorado de UNI porque estoy enamorado del gobierno nacional y de ciudad lo digo porque es una forma de reconocer que es una competencia legislativa y acá lo que está viendo es una gran transformación legislativa del sistema presupuestario o sea el único que puede decir no gasto en esto gasto en esto otro es el legislador para eso es el representante de la sociedad ahora en estos momentos de urgencia pasan cosas raras pero raras porque pasan de verdad nos está pasando algo distinto todo o algunos de los que estamos acá pueden decir que vive su normalidad nadie el Estado tampoco bueno Valeria pregunta creo que lo has contestado pero igual por respeto a quien hace la pregunta puntualmente el planteo respecto a la modificación del objeto no de la suspensión o rescisión modificación del objeto exigiéndole cosas distintas de las contratadas no sé cuál es el caso puntual pero digamos la ley lo permite segundo vamos a decir una cosa antes de la ley de emergencia la de contrataciones públicas igual permite la modificación del objeto o sea no lo perdamos de vista y además la ciudad ahora estoy medio variado la nación tiene el 20 la ciudad tiene el 20 y tiene inclusive 50 ahora lo que pasa que el artículo de la modificación siempre lo pensamos como para que agrande también es para que achique lo que pasa que vos le ahí tenés costos hundidos que le tenés que reconocer así que para mí ahí no hay una la exigencia que vos decides cosas distintas a las contratadas bueno ahí me excede esto es como cuando hubo un periodo en que para exportar vacas te decían que importes auto si al que tiene un contrato el contrato de agua le exigen que traiga whisky seguramente que va a ser un problema él tendrá una forma de no aceptar la modificación del contrato y después la administración cuando se encauce las cosas o la justicia decidirá lo que pasa como primera medida soy propenso a reconocer que el estado puede ajustar sus fines esa sería la respuesta inicial después hay que ver caso por caso bueno si no hay a ver otra pregunta en esta situación de emergencia algunos pedidos de adquisiciones de productos no esenciales siguen llegando en el organismo para cuando se retomen las actividades qué opina de que las aperturas de ofertas se realicen de manera virtual teniendo en cuenta que nuestro sistema en el organismo siempre las ha realizado de manera presencial bueno ahí hay un problema a ver si está dentro si vos querés seguir con un procedimiento dentro de los de los servicios necesarios no quiero decir esenciales ya que me quejé voy a usar esencial para esto elementos básicos de la protección ante el COVID yo no veo ningún obstáculo para que se dicte una norma o se aclare o se notifique eficientemente y se realice en forma virtual si nosotros estamos defendiendo que la justicia porteña tiene la capacidad de llevar adelante juicios penales en lo que están en juego las libertades de las personas como yo no voy a decir que una contratación no puede hacerse por vía virtual estoy de acuerdo hay que darle el marco normativo ahora punto aparte que pasa con las demás y bueno las demás primero que la proyección tiene dos proyecciones una que es la temporal real que es cuando vamos a volver y la otra que es la presupuestaria porque también se te van a caer muchas licitaciones que se te van a ir a otro presupuesto porque si no lo usaste pasará para el que viene así que ahí tengo mi reserva tendría que verlo con detenimiento el tema me parece que forzar a un procedimiento virtual que no esté reglamentado para algo que no lo necesito para hoy si no para cuando abra no estoy tan a favor pero tendría que verlo en el caso a ver si todavía digo así y después escribo otra cosa ¿no? o sea vale como decía Einstein vale lo último que digo lo último que dije fue esto hay que ver si mañana no digo otra cosa yo de todas maneras agrego un comentario esperando por ser otra pregunta perdón doctor hay muchas preguntas de youtube que tienen en el whatsapp si quieres se las leo y si no pará pará entré recién ah ahora lo veo porque entré hace dos minutos y no la tenía bien este la excepción se transformó en regla entiendo que nuestro país vive en emergencia pero la no planificación implica costos flexibilizar la interpretación de la normativa por ejemplo presentación firmada de la oferta impactaría positivamente en el precio bueno ahí la primer sí sí la primer parte ya la hablamos ¿no? esta crítica de la emergencia eterna la presentación no firmada para mí no entiendo cómo ahorraría costos o sea en la vida normal la firma es parte componente de esta responsabilidad precontractual y hoy se puede firmar digitalmente muchas de las ofertas yo recuerdo haber sido abogado joven de algunas licitaciones grandes y era una documentación infernal porque se te rechazaba si había una hoja que no estaba firmada porque todo conformaba parte de la oferta es una característica de garantía del procedimiento sube precios es muy probable es un poco relacionado con lo que preguntaba hoy Glisberg o sea digamos hay muchos procedimientos que suben precios ya lo sé pero bueno a veces está la opción en más control mejor más barato volvemos a lo mismo no le encuentro una solución tan rápida ni entiendo tanto del replique con el precio sigamos ¿cómo se podría mejorar el proceso de licitación para que los plazos sean más cortos? yo diría la duración ¿cómo? no te escuché el final Eduardo me permito reformular la pregunta de Andrea diciendo para que la duración porque claro del amigo que decimos los plazos judicial los concursales entonces digamos siempre el problema de los plazos porque la decisión tiene que ver con la temporalidad ahora hay normas específicas que están atadas con el tema del principio de transparencia y de competencia o sea que el plazo sea corto ¿cuál? que sea un plazo en el que podamos constriñir la actividad administrativa para que salga más rápido estamos de acuerdo ahora en los plazos en los cuales la publicación hace y permite a la competencia si bien hay cámaras si bien hay nosotros por ejemplo acá hemos tomado un instructivo en el que todas las invitaciones se dirigen por el BAC pero además se le manda a cada una las cámaras empresariales o sea hacemos una difusión amplia esto sirve para que la empresa tenga reflejo en dos o tres días de contestar y no sé si le puedo achicar esos plazos porque quizás afecta la competencia ahora que a veces hay plazos que se extienden porque la nave administrativa o las naves administrativas son lentas sí pero también estamos avanzando mucho como dije con el BAC en procedimientos electrónicos de contratación ¿no? En el régimen de contrataciones del COVID-19 ¿qué fue lo que impactó más? ¿Fuerza mayor o hecho del príncipe? ¿La excepción se transformó? Bueno esto ya está dicho bueno la pregunta sería ¿qué consideramos la emergencia sanitaria fuerza mayor o hecho del príncipe? Igual el hecho del príncipe está analizando desde el punto de vista del hecho administrativo y la fuerza mayor sería una de las excepciones en el régimen de obligaciones no tomo parte por ninguna de las dos opciones Elegir una oferta más conveniente importa una adecuada definición de los parámetros de selección de otra forma quien toma la decisión no tiene elemento objetivo para la aprobación Bueno esto yo creo que está referido un poco a ello pero efectivamente hay un componente de discrecionalidad que puede ser técnica política o simplemente arbitrariedad cuando uno dice ¿por qué esta oferta es más conveniente? Por lo menos en mi experiencia en licitaciones ¿no? Sí Sí la conveniencia tiene que ver como hoy creo que algo dije sobre el tema de que la argumentación pone al desnudo la responsabilidad del funcionario pero para mí es una de las partes que tiene que ver con es como en un fallo ¿no? O sea uno tiene que leer todos los considerandos porque son los que motivan la decisión acá lo que pasa es que cuando el procedimiento está muy reglamentado es fácil si vos tenés una computadora que dice recibe oferta calcula los precios calcula los plazos de entrega y saco una resolución ya está ahora la cuestión es cuando vos tenés que analizarlo y apartarte la medida y hacer plazos exiguos nuevas formas de pagos precios diferentes como me preguntaban bueno tendrás que sentarte y escribir yo lo hago o sea digamos yo me siento y digo miren muchachos entiendo que ustedes sostienen que el precio recomendado del barbijo para la atención pública es de 100 pesos ahora yo tengo que traer mañana tanto barbijo distribuido en los 15 edificios en los 15 edificios que tiene el Poder Judicial bueno ya hay 2 o 3 variables que me cambian el precio ahora que tengo que hacer tengo que fundamentar tengo que argumentar y hacerme cargo de lo que digo si bueno hay varias preguntas que están vinculadas para la flexibilización de las normas lleva al desmanejo de los fondos públicos en época de pandemia ¿está el sistema preparado para esto? que pregunta ningún sistema estuvo preparado para esto es la respuesta número 1 y la presunción que yo no la hago no la hago no la hago mía la presunción del desmanejo será control posterior como dije hoy de la responsabilidad política administrativa penal y civil de los funcionarios que tomemos las decisiones bien y hay porque hay varias preguntas que creo que ya han sido de alguna manera respondidas dice cuando el producto que se detalló en el pliego se vuelve viejo podríamos decir desactualizado obsoleto ¿qué opina de la realización de los pliegos por medio de inteligencia artificial como el desarrollo de Prometea? Sí yo creo que hoy dije algo con respecto a lo que podríamos incorporarle a los sistemas de contratación una especie de fórmula polinómica para todo para los suministros que es a veces siempre el punto álgido de discusión cultural de la sociedad sobre la corrupción o quizás no el único porque también ahora se discute mucho lo que pasa es que es más visible o sea si discutí porque una botella de agua la cobran dos mil pesos o cien es tan visible el tema yo creo que hay un camino amplio para recorrer para incorporar sistemas como Prometea a la administración y que simplificaría mucho las tomas de cienes previas pero no reniego de la necesidad de la responsabilidad de funcionario y vuelvo a decir hoy lo dijo Eduardo y yo lo hago mío hay que inculcar esta pasión que tenemos por la cuestión pública para tomar decisiones porque el que toma decisiones como las tiene que tomar ajustadas a derecho que no tiene otros intereses mezquinos o escondidos como un enriquecimiento ilícito bueno en definitiva va a estar custodiado porque todos los ciudadanos le vamos a agradecer que hizo las cosas en el momento que corresponde por supuesto que el camino digital trae una cantidad de posibilidades de mejoría y de transferencia de tecnología para agilizar procedimientos y optimizarlos que no se hacen nada más que a mano pero todo lleva tiempo ¿no? Sí incluso porque hay una pregunta que me parece que está respondida si correspondería fundar más detalladamente la oferta más conveniente que acaso cuando se preadjudica o adjudica a fin de que el juez en la revisión judicial tenga en cuenta cuál fue el criterio utilizado lo que pasa es que me parece que agrego antes de tu respuesta estoy desactualizado en esto pero yo recuerdo la como extrañábamos bases de datos de referencia particularmente en la obra pública de construcción porque salvo la revista vivienda uno no tenía dónde ir a recurrir y hoy mismo viendo los programas de televisión quién puede decir cuánto está el metro de construcción hoy el costo algunos te dicen que está esto el otro depende de las zonas etcétera y esto espota supongo que lo habrá leído decía bueno nunca puede hablarse de lo mejor siempre hay que hablar de lo mediocre es decir teniendo en cuenta el lugar las exigencias de la contratación etcétera pero sos vos el expositor así que responde vos no 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 digamos creo que que más o menos las preguntas ya las hemos contestado prácticamente todas es verdad que hay una una tendencia digamos hay que ver de qué lado del mostrador te toca actuar si te toca contralor o varios lados o si sos el abogado o el que prepara la oferta o si sos el que contrata yo creo este en el principio de inocencia o sea no sospecho de entrar el funcionario lo que digo es cuando el funcionario argumenta bueno ese es un valladar que luego tendrá que cumplir sea a donde sea que tenga que ir a dar explicaciones el régimen de la administración pública tiene que entender que es una parte inherente a su actividad la prestación de la nación de explicaciones hay que dar explicaciones hay que dar decir por qué uno hace las cosas y por lo tanto a mayor argumentación mayor compromiso por supuesto que si la argumentación es obtusa bueno un juez te va a llamar luego para poner las cosas en orden pero si la argumentación es lo suficientemente explicativa para como para demostrar que hay cuestiones que no se pueden satisfacer o hacer de frente con las meras respuestas reglamentarias para eso está la argumentación vuelvo siempre doy un ejemplo así que es cuánta argumentación necesita para tu recibo de sueldo o sea digamos el liquidar de sueldo pone el sueldo según el convenio pone los descuentos y vos ya ahí es como estándar no hace falta toda una explicación cuánta explicación necesitamos cuando nos ponían la nota en la facultad poquita porque vos sabía cómo te fue y dice Alberto Bigliri 8 o Alberto Bigliri 2 ahora cuánta justificación hacía falta para decirle al tipo que no vuelva más al aula bueno nada tenés que iniciar una causa disciplinaria escribir es un respetuoso digamos cuánto menos estandarizada está la decisión más argumentos hay que tener y esto es exactamente lo mismo o sea acá no se pueden otra vez y ya si te parece que me vamos terminando otra vez hacerle frente a una realidad que nos llevó por delante con soluciones estándar es así o sea lamentablemente es imposible creer que vamos a encontrar un remedio entre el cajón de aspirina y hepatagina que tenemos cuando lo que nos agarró es un tsunami de enfermedades eso es lo que pasa entonces si creo que hay que deprimir el apuro en otras prestaciones que no sean las básicas para hacerle frente a la esencialidad de la salud y también creo que hay que concentrar un respeto al funcionario que se haga cargo y que escriba argumentos y motive de una causa suficiente la decisión que toma Bueno Alberto o Nacho la verdad que es muy interesante un tema del cual se habla poco y creo que la mayoría sabe menos todavía porque hay toda una cuestión que ni tocamos porque ya se ha hecho largo que es el tema de los datos abiertos yo creo que ya en el 1023 se apuntaba a la transparencia a la mayor cantidad de información en conocimiento de la sociedad para poder opinar si efectivamente se había optado por la oferta más conveniente y en algunos casos la constitución reglamenta las audiencias públicas sobre todo cuando hay impacto en construcciones barriales etcétera pero de parte del centro de formación judicial muchísimas gracias por la celeridad con la que respondiste a nuestra convocatoria la calidad por lo menos desde mi punto de vista de tu exposición y las respuestas y bueno ya te he dicho que queda abierta la invitación para otras oportunidades bueno muchas gracias hola ahí estoy Eduardo muchísimas gracias Renovale mis agradecimientos a todo el consejo al consejo a todos los miembros del consejo a la dirección bueno que vos tan dignamente ejercés al TSJ a la doctora Weinberg que estuvo a la doctora del alza al doctor también a la doctora me falta a Ruiz me falta a Ruiz para mí es sinceramente un orgullo poder compartir este ámbito y estoy a disposición para cualquier otra vez gracias por todo gracias a vos bueno estamos por finalizar así que podés salir gracias 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 Gracias.